Mérida está en constante crecimiento y cada día se vuelve necesario contar con más y mejores formas de movilidad. Ante esta situación, en el Ayuntamiento de Mérida, instauramos el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, PIMUS, en el año 2019. Este plan tiene por objetivo definir acciones concretas para mejorar la movilidad de las personas en el municipio, privilegiando a peatones y ciclistas, y logrando su interacción armoniosa con otros sistemas de transporte como lo es el transporte público en sus diversas rutas. El diseño e instalación de diversas ciclovías en colonias e intercomisarías son parte de este plan. Y otro de los resultados palpables de este plan son el Circuito Enlace y Circuito Aventura, rutas de transporte público gratuito que conectan diversos puntos de interés en el centro histórico y en el poniente de la ciudad. Ahora, nos complace anunciar una nueva opción de movilidad disponible para todas y todos los habitantes de Mérida y sus comisarías. Amigable con el medio ambiente, inteligente y que ha sido pensada para consolidarse como uno de los mejores sistemas de transporte ecológico en Mérida. Envici Envici es un innovador sistema de bicicletas compartidas, que fomenta un estilo de vida saludable y sostenible mientras te transportas de forma segura por la ciudad. Es parte de nuestra campaña Muevete por Mérida, que busca mejorar las formas de movilidad multimodal en el municipio. Envici funciona a través de una aplicación celular, en la cual podrás registrarte para usar cualquiera de las 300 bicicletas con las que contaremos en la fase inicial, y que podrás recoger en una red de estaciones distribuidas por toda la ciudad. Esta red ha sido diseñada para cubrir los principales puntos de interés y las áreas más transitadas. Una vez descargada la aplicación y después de registrarse, las y los usuarios podrán ubicar las bicicletas disponibles en el mapa de la app, desbloquearlas escaneando el código QR y así iniciar su viaje. Al finalizar tu recorrido, basta con estacionar la bicicleta en cualquier biciestación, cerrar el candado y concluir el viaje en la app. Envici es un sistema de transporte alternativo que te permite ahorrar dinero, cuidar el medio ambiente y mejorar tu salud. Con Envici puedes interconectar tu viaje con casi cualquier ruta del transporte público, lo que facilita y flexibiliza tu movilidad por la ciudad. Envici es una iniciativa del Ayuntamiento de Mérida que encabeza el alcalde Renan Barrera como respuesta a la demanda ciudadana por nuevas formas de traslado. Los primeros tres meses de uso de Envici serán gratuitos para que todas y todos tengan la oportunidad de conocer este innovador servicio, ya sea a la escuela, al trabajo, a las compras o simplemente de paseo. Envici es la nueva opción de movilidad que desde el Ayuntamiento de Mérida ponemos a tu disposición. Mérida. Unida por más. Ayuntamiento 2021-2024.